1. Gran revuelo causó en la opinión nacional y en la Corte Suprema las revelaciones que esta sección hizo anoche sobre las razones que están paralizando a esa alta institución. Fue la divulgación de las cosas secretas que originan los choques internos que están causando el bloqueo para elegir a siete magistrados que hacen falta. Por ejemplo, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, asegura que no está presionando la elección de ningún candidato y que mucho menos maneja los hilos internos de una corte que dejó desde marzo y en la que, dijo, ya no tiene ningún interés. Según Barceló, hay personas en el interior y fuera de la Corte y que todavía tienen vínculos con el cartel de la toga que están interesadas en poner sus fichas y no le perdonan a él y a otros magistrados como Luis Antonio Hernández haber denunciado a los implicados en ese episodio de corrupción. El magistrado Hernández, por su parte, a quien señalan como líder de grupo que presiona la elección del candidato Fabio Ospitia como magistrado y vetado por otros, asegura que lo que otros buscan es que lleguen a la corte candidatos relacionados con el cartel de la toga. Miren esto tan curioso. Los tres magistrados o ex magistrados que han sido señalados como responsables de la división en la corte, los señores Luis Hernández, Fabio Ospitia y José Luis Barceló, lo niegan todo. Pero los señores magistrados o ex magistrados que revelan las causas de la división y que responsabilizan a los tres mencionados guardaron absoluto silencio.